Hola a todos, espero que les vaya bien, nos reunimos hoy para un nuevo video, en esta ocasión nos dirigimos a la cocina y hablaremos de la nevera, aunque en el pasado la salva estaba para conservar los alimentos, hoy en día el frigorífico es una parte imprescindible de cualquier hogar, y como otros elementos de cocina, los frigoríficos se van modernizando cada vez más y sobre todo convirtiéndose en objetos conectados, por lo tanto te ofrezco un top 5 de los mejores refrigeradores para 2021, pero antes de continuar te recuerdo que puedes encontrar todos los detalles sobre los productos enlazados en la descripción y que puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación, aquí vamos, echemos un vistazo a los 5 mejores refrigeradores para 2021. Samsung no solo fabrica smartphones o televisores de calidad, también ofrece una amplia gama de refrigeradores, este modelo se presenta como uno de los más completos y adecuados para el día a día, con un aspecto muy de diseño y materiales de muy buena calidad, Food Show KC inspira confianza desde el primer vistazo, el revestimiento metal cooling permite un enfriamiento más rápido y sobre todo una temperatura más estable, al capturar aire fresco y luego reponerlo permanentemente en el corazón del frigorífico, a través de este refrigerador Samsung ofrece una organización militar y sistemática, los productos consumidos a diario se guardan en pequeñas taquillas, se proporciona una caja con condimentos, otra para snacks infantiles e incluso para lácteos etc, para este modelo Samsung apuesta por la tecnología de frío ventilado, así garantiza una temperatura homogénea y evita la formación de escarcha, otra gran característica del mismo es la puerta doble en la sección del frigorífico, la primera puerta es muy delgada y está hecha de metal, inmediatamente le sigue una puerta de vidrio para que puedas ver el interior, de esta forma si abres el frigorífico al instante localizarás la comida que buscas antes de abrir, esto evita la dispersión de energía innecesaria y hay dos sistemas de ventilación fría, uno para la sección del frigorífico y otro para el congelador, el compresor también ofrece automáticamente 7 posiciones, esto te permitirá adaptar su funcionamiento a un nivel de humedad y uso del frigorífico, agradecemos la presencia de un dispensador de agua, cubitos de hielo y hielo picado y contaremos con una capacidad de 570 litros solo para la parte del frigorífico. Seguimos con Samsung, pero esta vez te presentamos el Family Hub, este frigorífico de varias puertas es un verdadero monstruo tecnológico, además de su pantalla de 21 pulgadas que engloba buena parte del frontal derecho del gadget, el frigorífico se convierte en una auténtica herramienta tecnológica, con una capacidad de 564 litros para el frigorífico y 203 litros para el congelador impone su construcción, está completamente cubierto con un frente de acero inoxidable y el gadget de aspecto hermoso seduce con sus excelentes acabados, los detalles están cuidados, pero por su originalidad los revisaremos, Samsung confía en una sobriedad pura, notamos a primera vista que el acero inoxidable no retiene demasiado las huellas dactilares para el deleite de los maníacos, las puertas son fiables y no ofrecen resistencia, incluso con un adolescente enojado, la puerta se cierra de golpe y se cierra correctamente, eso es muy bueno, aunque su capacidad de almacenamiento ya es bastante adecuada, es posible añadir un poco más gracias al Cool Select Zone Plus, lo puedes transformar como desees, ya sea en un nevera o en congelador, otra tecnología presente es el triple cooling, que ayuda a prevenir los malos olores en la nevera, el sistema no frost también forma parte de cada compartimiento, este frío permite obtener una temperatura uniforme en todo el bloque sin temor a descongelar, para la composición de la parte refrigerada existen 3 pisos segmentados por estándares de vidrio, también hay 2 contenedores de verduras en cada puerta y hay 3 estantes, no tiene tapa ni compartimiento para huevos en este modelo, es una pena, por último apreciamos un revestimiento de nido de abeja en la parte inferior de los estantes para retener la humedad, en cuanto a la congelación existen 3 bandejas generales, el Samsung hace poco ruido al iniciarse, eso es normal, por otro lado, una vez que la temperatura se ha estabilizado, no emana más ruido del gadget, ahora hablemos de la pantalla integrada, con un tamaño de 21,5 pulgadas, el frigorífico se convierte en un escaparate tecnológico, ocupando un espacio significativo, esta tableta con pantalla táctil funciona con Tizen, el sistema operativo doméstico de Samsung, no hay Siri o Alexa allí, sino Bixby, este último se encarga de ejecutar las órdenes verbales, las funcionalidades se basan en 3 elementos de gestión de alimentos y 3 cámaras que le permiten ver el interior del frigorífico, si agregas un alimento, el gadget puede nombrarlo y sobre todo obtener instantáneamente una estimación de la vida útil, la lista de ingredientes está vinculada permanentemente con el de las razas y se sincroniza a través de la aplicación, sin embargo, no es posible realizar compras directamente desde la pantalla del frigorífico, por lo que puedes explorar la aplicación para obtener recetas inteligentes, también te permite elegir una receta y ver la lista de ingredientes necesarios, pero también puedes encontrar recetas relacionadas con lo que hay en tu refrigerador, The Hub también podrá dejar pequeños mensajes para los miembros de la familia a través de una función de blog de notas, además, puedes consultar tu calendario o compartir una galería de fotos y otras opciones también están presentes en estas pantallas, como escuchar música o administrar tu hogar desde tu refrigerador. Cambiamos de marca y recusimos a LG, este modelo no lo hace a medias, de hecho, la marca ha integrado una gran variedad de características, lo que la hace muy agradable. Comencemos con el compresor Lineal Inverter, que crea menos fricción interna y asegura una mayor confiabilidad y durabilidad, y a eso debemos sumarle la tecnología Door Cooling y Linear Cooling. El primero te permite obtener un frío homogéneo al crear una cortina de frío, y el segundo te permite proporcionar un frío uniforme y así evitar fluctuaciones de temperatura. En cuanto al diseño, terminamos con una silueta alargada que es completamente recubierta de aluminio cepillado. Este modelo ofrece elegantes acabados y el conjunto le confiere un estilo sofisticado y premium. Las asas están totalmente integradas, dejando al frente completamente liso, y el panel de control está ubicado en el frente y casi desaparece en el diseño. Las claves son sensibles y brindan acceso a muchas opciones. Pensamos en particular en el ajuste de temperatura, los modos de refrigeración y congelación, la conectividad wifi y el modo de vacaciones. Este frigorífico ofrece 277 litros de almacenamiento en el frigorífico y 107 litros en un congelador. Es ideal para una familia pequeña. Por otro lado, será necesario conformarse con un solo circuito de refrigeración, pero esto no es necesariamente ideal porque permite que los olores y las bacterias se muevan entre los compartimientos. Y en cuanto al ruido, el LG hace un leve ruido cuando está en la fase de refrigeración y congelación. Después de eso, vuelve a ser sorprendentemente discreto. Seguimos con la marca china Hisense. Este último se beneficia de la tecnología de refrigeración y frost, que garantiza que la atmósfera se mantenga libre de humedad y sobre todo una temperatura constante y homogénea. El diseño de esta nevera es refinado y apreciable. El revestimiento de acero inoxidable gris oscuro le da un estilo elegante que le permite encajar en cualquier cocina. Este gadget tiene dos asas, con una capacidad de almacenamiento frigorífico de 219 litros y 90 para congelación. Por el lado del frigorífico hay tres estantes de cristal, por lo tanto dos articulados en dos partes para permitir colocar una botella en vertical. También hay un cajón de verduras tradicional y un cajón extra fresh, en el que la temperatura es ligeramente superior a los 0 grados centígrados. También hay un cajón de verduras tradicional y un cajón extra fresh, en el que la temperatura es ligeramente superior a los 0 grados centígrados. Está especialmente diseñado para adaptarse a alimentos muy frágiles. La puerta tiene tres estantes y la demás arriba ofrece una cubierta con mejor retención de humedad. Por el lado del congelador hay tres bandejas generales. Todos los ajustes se realizan desde el panel de control electrónico ubicado en la parte delantera de la puerta exterior. Hay tres modos presentes, incluido uno para las vacaciones. Finalmente debes saber que este es el modelo más ruidoso del top y sin embargo tampoco es muy ruidoso. Solo lo sabrás cuando regules la temperatura. Terminamos con un último mastodonte firmado por LG. Este modelo seduce por su elegancia y sus bellos acabados, pero también por sus innovaciones interesantes e inteligentes. Y a diferencia del resto de modelos, nos centraremos principalmente en estas innovaciones. En primer lugar, bienvenido a Instant View Door Indoor. Este concepto es de hecho una puerta de vidrio teñida de negro que se vuelve transparente tan pronto como golpea dos veces. Este sistema te permite ver el interior del frigorífico y hacer una elección antes de abrirlo. Luego pasamos al Fridge Balancer. En realidad este es un pequeño compartimiento que se coloca en la parte superior del fondo de frutas y verduras. El sistema adapta las condiciones de almacenamiento ideales para el modo elegido. Y una vez más, para el cajón de verduras un sistema llamado Most Balance Cripper ayuda a retener la humedad. El concepto en forma de panel aumenta la humedad en el fondo y mantiene una frescura sólida como una roca. Luego tenemos el Pure and Fresh y aquí hablaremos de un completo sistema de ventilación directamente integrado en el frigorífico. El aire se ventila y pasa a través de un filtro de carbón. Esto desodoriza el aire y lo devuelve puro. Terminamos las innovaciones con Smart Team Q. En realidad es una aplicación para smartphones que ayuda a identificar y detectar fallas en los gadgets. Además de eso, te permite administrar todos los ajustes de tu frigorífico. Por lo demás, la nevera sigue siendo un modelo clásico de tipo americano. Las dos puertas superiores son para refrigeración y las dos inferiores para congelación. Agradecemos la multitud de almacenamientos que nos ofrece este modelo para los laterales del gadget. Y finalmente, escucharás un ruido cuando gestiones la nivelación de temperatura y luego estarás muy silencioso. Y ahí lo tienes, ese es todo. ¿Qué opinas de estos diferentes modelos? No dudas en decirme en los comentarios. Y si te gustó el video, hazme saber clickeando en el botón azul. Recuerda también suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación. En cuanto a mí, te dejo y nos vemos muy pronto para un próximo video. Adiós. Adiós.